Doctor, ¿eso va a motivar que hagan algún tipo de pedido al municipio por el tema de las calles, el tema de la orientación del tránsito? Eso ya fue el señor Cristóbal... Bueno, Cristóbal, lo conozco, es el responsable de la obra. Ya fue hizo la presentación en obras públicas de la solicitud diciendo que iban a ir pidiendo paulatinamente... Los cierres de las calles son generalmente para levantar la demolición. Lo consulto para una vez terminada la obra, si la guardia va a estar ahí para el ingreso de la ambulancia, ¿va a meritar algún cambio? No lo tenemos planeado todavía, pero yo siempre me pareció que... Y se lo propuse varias veces al municipio, el hecho de tener algún tipo de botón que le permita a la ambulancia, no tener que dar toda la vuelta por la 37 y salir a la 14, sino un botón que corte allá en la 12 y 33, perdón, y la ambulancia salga derecho por ahí para evitar dar toda una vuelta. Bueno, lo charlaremos cuando ya estemos promediando la obra, ¿no? Esto se da en un momento importante de crisis, ¿le da una opinión distinta a usted de poder avanzar en esta obra? No, yo estuve hace... Es obvio que es un momento de crisis, nadie la puede negar. Ahora, una cosa que me llamó mucho la atención, que hace tres viernes atrás vino el viceministro de salud. Y nos garantizó que todas las obras que ya fueron pactadas, ninguna se interrumpe. No se van a hacer obras nuevas. Y que está garantizado para el año 2018 y 2019 la compra de todo lo que es aparatología e insumos, salvo los resonadores que se habían pedido, se habían pedido una cantidad de X de razonadores, pero el valor del dólar hizo que eso se tenga que rever, por lo menos. Porque nosotros tenemos asignado un tomógrafo nuevo. Y bueno, un poco la pregunta nuestra era si esto continuaba adelante. Nos dijeron que sí, nos dijeron por teléfono que sí, que de hecho están ahí los auditores de la obra para ver cuándo se termine. Porque el día que se termine viene, ponen el nuevo y se llevan el viejo a otro hospital. Lo reasignan a otro hospital. Doctor, ¿el tema de la atención al hospital sigue creciendo? ¿Cuánto número de pacientes? No, estamos más o menos parejos. Estamos en adultos. Estamos más o menos en los 180, 200 pacientes diarios en la guardia, detención de guardia. No tengo la cifra de los consultorios, acá no me las acuerdo. Y en pediatría ha aumentado, sí. La atención pediátrica ha aumentado a pesar de los consultorios y todo ha aumentado. Había empezado con unos 80, 90 chicos y ya están en las 200, 200 y pico de chicos por día. ¿Por qué hay esa elevación en el hombro? ¿Qué sé yo? Hay, no sé, es un análisis un poco complejo ese porque la gente está acostumbrada a venir al hospital. A veces en las salitas no está el pediatra todo el tiempo ahí. Y la mayoría de lo que viene acá es la fiebre, el dolor de garganta. Realmente no son urgencias como la de ayer, por ejemplo. Urgencias graves, grandes...